Buenos días y bienvenidos a conocer el pronóstico del tiempo de la mañana de hoy. En el Caribe se advierten lluvias significativas en Córdoba, Bolívar, Magdalena y Cesar. No se descartan lloviznas ocasionales en el noroccidente de La Guajira y Atlántico. Seguimos con el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde se espera una mañana mayormente seca y parcialmente nublada. El Pacífico despierta con lluvias sectorizadas y locales en sectores de Oriente de Chocó y Occidente de Valle del Cauca. El tiempo seco se prevé en gran parte de Nariño y Cauca. En los Andes, algunas nubes cargadas de agua visitarán Antioquia, Risaralda, Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander, Tolima y Huila. Una mañana nublada, pero predominantemente seca, promete la Orinoquía. La excepción podría registrarse en sectores del occidente y norte de Meta, donde son posibles algunas lluvias menores. El tiempo seco previsto en la Orinoquía podría haberse interrumpido por lluvias locales en Guainía, Guaviare y el occidente de Putumayo y Caquetá. En la capital prevalecerán las condiciones seminubladas y secas. No se descartan lloviznas en el occidente al finalizar la mañana. Conozcamos las alertas que se encuentran activas a nivel nacional. Alerta roja en Insá, Cauca, por la avenida torrencial registrada en la quebrada La Topa, lo que afectó la capacidad hidráulica del río Paes debido al aporte de material sólido. Alerta puntual por creciente súbita del río Caribona y la quebrada Ariza en el municipio de Montecristo, Bolívar. Máxima alerta por probabilidad de deslizamientos en sectores del Pacífico, la región andina, Meta y Casanare. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. Máxima alerta por revisión. Máximo reitero. Vibra. 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 Vibra.